Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Cate y en el día de hoy toca seguir con el mes del terror. En este caso en concreto vamos a empezar con Resident Evil 8, llamado Village. No lo he jugado nunca, pero os comento, me pasé el 7 como un día o dos antes de que saliese Resident Evil Village. ¿Qué pasa? Que terminé tan saturado del 7 y cuando salió el 8 se me quitaron las ganas de jugarlo. Dije, bueno, ya lo jugaré más adelante, pero nunca se dio el caso hasta ahora, aprovechando el mes del terror en el canal. Ok. Dijo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niñas hacia tu sed, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. ¿Se durmió? No había un cuento más, Térico. Solo tienes seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Esta es mía del 7, ¿verdad? Porque no lo entiende, por suerte. Y seguimos encarnando a Iza. La tóxica. Tiene una cara de tóxica que no puede con ella. La miradita y la cara de asco, no falla. Esta de... Ya podemos controlar. Lo estoy jugando con mando, ¿eh? A diferencia de los juegos que suelo jugar con ratón y teclado. Para Resident Evil, en concreto, prefiero... Prefiero mando. Me siento más cómodo. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Y aquí lo tenemos. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Ok. A ver. Teníamos que ir a hablar con Mía, si no me equivoco. Sí. ¿Qué? Mía. Hola. Todo por saco. Por si acaso. Mía. Oh, Dios. ¿Qué has hecho? Chris Redfield. No. ¿Por qué? Día simple, amigos. Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿De quién hablo? Este canal es privado. No es tan propulsado. No es tan propulsado. Joder. El objetivo de la misión. Eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo Ethan y Rosemary Winters. O sea, él y a la hija. Transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo. O sea, el objetivo es mía. O sea, la tóxica. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. O sea, realmente lo que quería era ponernos a salvo. ¿De qué? ¿O de quién? ¿De mía? Interesante, ¿eh? El 7 me gustó mucho, ¿eh? O sea, el 7 no, perdón. Claro, este es el 7. No, este es el 8. El 7 era el Biohazard, ¿vale? Y este es el... ¿Sería el 8? Me hago un lío ya, ¿eh? Aquí, tutorial de controles. Y poco más. Algo está sonando ahí, ¿eh? ¿Esto es un pájaro ahorcado? ¿Qué coño? Empezamos con las cosas raras. Hay unos cuantos. Estoy últimamente muy asustadizo, ¿eh? Ha sido un pequeño susto, pero... Me la colaron. Ah, mira, por aquí. ¡Oh! Ahí he visto yo algo, ¿eh? Me parece que hemos llegado ya al pueblo, ¿eh? Muy parecido visualmente al 7. Y en cuanto a la interfaz de momento, lo veo todo muy... Muy similar. Que no significa que sea malo, ¿eh? A mí el 7 me encantó. Me lo pasé junto con todo el DLC. Y, por cierto, traeremos el DLC del 8 aquí en el canal a final de mes. Por eso, me lo quiero pasar ahora y cuando salga, hago directo con el DLC. Joder, tengo los cascos a toda voz, ¿eh? Joder, últimamente me estoy comiendo todos los sustos tontos, ¿eh? Que también lo estoy jugando a todo carajo en los cascos. Por lo tanto... Uf, vale, menos mal. Campo abierto. Que la verdad es que... En el 7... El 7 lo llegué a jugar con la VR. En la versión de Play 4. Y le digo una cosa súper recomendable. De las mejores experiencias de terror que he tenido. De hecho, no descarto traer Resident Evil 4 este mes. En VR. Aquí al canal. Caballo muerto. Todavía caliente, por lo que parece. Eso está caliente todavía, ¿eh? Aquí había alguien hace un momento. Al igual que el caballo que todavía estaba calentito. O sea... Aquí es donde estaba el caballo. Que ya no está. Vale. Preocupante. Si es capaz de llevarse a un caballo, tiene que ser grande, ¿eh? Hay cabezas de cabra colgadas. Nunca es buena señal. O sea, si veis esto en algún pueblo... Corred. ¿Qué es esto? Ni entréis. Anda. Y ahora aparece eso. Después de cinco minutos. Me vaya a comer más de un susto, ¿eh? Oh, no. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? Creo que salió en el trailer este. Se lo llevó. Y se murió. ¿Qué era? Nombre de lobos, ¿no? Algo así. Un cadáver. Hay. Muchos más. Vale. Pues ya sabemos dónde está medio pueblo. Está ahí de frente, ¿eh? En el siete le cortan la mano, por cierto. Y aquí le muerden los dedos. Hombre, lobos, señores. Hombre, menos mal. ¿En serio tantos disparos para un solo lobito? Aquí necesito algo para abrir esto. Puerta canelas. Ok. Genial. ¿Qué más? Ya empieza la acción, ¿eh? Ya con esto hemos arrancado ya. Voy a bloquear la puerta con estanterías. Dos. ¿Qué más? Perfecto. Y una radio. Nada. Vale. ¿Balas? Oh No, bloquee, bloquee, bloquee Que hacemos muy poco daño Chatarra, ok No No puedo salir Vale, sí Tenía que cargarme de dentro Joder, pues sí que cuesta matarlos Está sonando la radio Si hay algún superviviente Vengan a mí A casa de Luisa En las huertas ¿Supervivientes? A casa de Luisa En las huertas Quita Quita Vamos a tener que usar barril, eh Esto está cerrado Joder Pólvora Ah ¿Y esto? Mierda Habrá que morirnos Creo, ¿no? Creo que voy a morir, eh Echendo vueltas Ah, mira, 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 mira Coño Coño Vale Ahora ya no se ríen, eh Hijos de puta Venid aquí, cabrones Venga, coge eso ¿Se supone que eso debía pasar? ¿What? Hombre, el lobo a caballo ¿Qué cojones? Pero es aquí Me recuerda al planeta Esta de los simios Cuando van los simios a caballo ¿Qué acaba de pasar? Wow, menudo comienzo, eh Tiene muy buena pinta, eh Y ya escuché Opiniones muy buenas acerca del juego Pero No lo había jugado hasta ahora Esto la vi en el trailer Ahora os cuento Tiene toda la cara De la del batisterio romano ¿A quién no le gusta un batisterio romano del siglo I? Tiene toda la cara, no, pero la expresión en la cara Increíble ¿Quién es madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán Y gente Lo vamos a ver por aquí Así que nada Si os está gustando el mes del terror Y los juegos que estoy trayendo Dejarse un grandísimo like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para estar al tanto De todos los videos y directos Que haga este mes Ya que se vienen juegos muy interesantes Y vamos a pasar mucho miedo También os digo En comentarios Podéis comentarme Qué juego creéis que traiga Para este mes Qué juego de terror Os ha dado más miedo Ese tipo de cosas Comentádmelo Porque me va a ayudar mucho A traer el contenido Que de verdad os guste Al canal Así que nada amigos Nos vemos En el próximo video ¡Adiós!